Me permito presentar a la audiencia a nuestro querido amigo ecuatoriano Amaruca y Zapanta. Bienvenido. Muchísimas gracias, bienvenido. Saluda a toda la radio audiencia de la 106.9 aquí en Radio Canal Barcelona. Gracias por la invitación. Hombre, cuando escuché todo lo que usted hacía, yo me agobio, sinceramente. Es más, me resulta difícil creer que alguien que hace tantas cosas, ¿no? Tantas cosas, tenga tiempo hasta para venir a la radio. Usted es de todo, ¿no? Siempre he dicho que soy un aprendiz por excelencia. Por naturaleza, llevo el arte. Entonces, me dedico a hacer arte. Arte, cultura. Soy un promotor cultural. Indígena quicho de la nacionalidad de Salazaca, en Tunguragua, en Ecuador. Y es verdad, es difícil ser polifacético. En realidad lo soy, por añadiduría ancestral. Pero mi especialidad es el arte escénico, sobre todo la libertad de expresión. Bueno, ¿qué nos viene a presentar hoy, Nayán? Pues hoy vamos a hablar de una jornada, bueno, las jornadas martianas, que mañana estarán hablando sobre José Martí, una luz en el camino en Casamérica. ¿Qué encontraremos y qué actividades vamos a desarrollar? Pues se van a desarrollar en esta actividad en Casamérica mañana a las seis. Sí, la verdad, llamar desde la voz de convocatoria para todos los latinoamericanos, catalanes, españoles, gente del mundo entero, que se reencuentren con uno de los eventos más importantes a nivel de vender un tributo a uno de los próceres revolucionarios, literarios, humanistas, que ha existido en América Latina, nacido en Cuba, como es José Martí. José Martí, todo el mundo conocido como el apóstol. Lo conocen los latinoamericanos y el mundo. Estamos próximos a su natalicio. Organiza esto la Fundación FACSI junto con Casamérica y tenemos la gran presencia de contar con panelistas que vienen a hablar exclusivamente sobre toda la obra, la vida y el aporte social a nivel mundial que tiene este gran personaje que es José Martí, ¿no? Entonces, mi presencia dentro del organismo de estas jornadas martianas, como indígena quichua, es venir a hablar sobre su trabajo, su obra, desde el punto de vista indigenista, en lo que corresponde a Ayayala, hoy conocido como América. A ver, se ha notado un cambio en este sentido. Yo creo que se hace muy bien. Yo he ido a otras manifestaciones de diferentes lugares de Sudamérica. en esto de la charla histórica. Yo creo que dota a todo lo que es las asociaciones, a toda la gente que trabaja con el mundo latino, lo dota de algo que es necesario y que es ese conocimiento profundo de la historia de nuestras naciones. Es que, si nos quedamos solos, ¿no?, en el festejo puro y duro, si no damos una charla de aquello que estamos festejando, resulta bastante extraño. Lo digo desde la más absoluta de las críticas. Veo muchos lugares donde nos ofrecen fiestas, ¿no?, de constituciones. Un partido de izquierda, un partido que cree en la transformación de la sociedad, que ha transformado la sociedad. Y yo milito en el PSC desde hace bastantes años. La incorporación ha sido progresiva. Llegas y te caes en un paracaídas y te dicen, no, mira a esta chica que parece que puede representar a los latinoamericanos, vamos a colocarla aquí. No, eso no es así. Eso es un trabajo de hormiguita que se va haciendo a nivel, como he dicho antes, colectivo, y que se va incorporando poco a poco en un partido, en un organigrama, en una dirección del partido, en el caso a nivel de Barcelona, y que a partir de aquí, tanto las personas que confían en ti dentro del partido como fuera, porque al fin y al cabo lo que pretendemos es ser representantes de la sociedad, entonces las personas que están fuera también impulsan, en este caso pues me impulsan, a que pudiera ser yo candidata al Parlamento. Y ya está. Y ya está. Y ya está.